Hola, en este vídeo introduciré las matrices de transformación. Esta presentación está dividida en dos partes en realidad. En una primera parte en la que me centraré en los conceptos más básicos de las matrices de transformación, mientras que en la segunda parte me centraré en lo que son las transformaciones básicas y la composición de transformaciones. Por tanto, el objetivo de la presentación es, por un lado, entender el concepto de coordenada homogénea para la representación de un punto en el espacio 3D. De hecho, veremos cómo transformar un punto en coordenadas cartesianas a coordenadas homogéneas. Esto nos llevará a introducir las matrices de transformación, que permitirán realizar transformaciones geométricas de forma algebraica. Veremos además los elementos que componen una matriz de transformación homogénea. Y en concreto, pues trabajaremos las operaciones básicas de traslación y rotación. Finalmente, lo que haremos será ver unos sencillos ejemplos numéricos que ayudarán a consolidar algunos de los conocimientos adquiridos. En el espacio 3D, un punto en coordenadas homogéneas se representa mediante cuatro coordenadas, tres que corresponden a la posición y otra al escalado. La representación en coordenadas homogéneas no es única, y por tanto existen infinitas combinaciones de coordenadas homogéneas que representan el mismo punto. Podemos pasar un punto en coordenadas homogéneas a cartesianas simplemente dividiendo por la coordenada de la escala, la última coordenada. Aquí vemos algunos sencillos ejemplos de la representación de un mismo punto 3D en coordenadas homogéneas. También se muestra cómo pasar de un punto en coordenadas cartesianas a homogéneas, añadiendo un 1 al final, o justo al contrario, dividiendo las coordenadas por su escala. Podemos obtener lo que serían las coordenadas cartesianas del punto 3D original. Como se ha podido observar, si la escala es unitaria, entonces las tres primeras coordenadas coinciden con las cartesianas, lógicamente. La ventaja que tiene trabajar con coordenadas homogéneas es que permite representar transformaciones geométricas a partir de la multiplicación de matrices, pudiéndose realizar bajo el mismo concepto de operaciones, tales como la rotación, la traslación, el cambio de perspectiva o el escalado. Esto es algo que ahora a continuación veremos. Una matriz de transformación homogénea no es más que una matriz de 4x4 que incluye los cuatro elementos mencionados anteriormente. Se usan en aplicaciones como por ejemplo la computación gráfica, los sistemas de visión, robótica, entre otros. En robótica concretamente usamos de hecho una simplificación de lo que es la matriz de transformación homogénea, en la que solo tenemos en consideración la parte correspondiente a la rotación y a la traslación y que por tanto para nosotros una matriz de transformación homogénea siempre tendrá este aspecto que veis, una submatriz 3x3 que representa la rotación de un sistema OVW con respecto al sistema fijo OXYZ y la traslación de dicho sistema. Por ejemplo, una matriz de transformación que representa una traslación pura tiene el siguiente aspecto. En este caso, la matriz de transformación indica el desplazamiento que hay entre los orígenes. En este otro sencillo ejemplo vemos una primera utilidad de las matrices de transformación. En este caso queremos obtener las coordenadas de un punto P con respecto al sistema de referencia OXYZ. Ese punto expresado con respecto al sistema de referencia móvil OV, OUWW, será la información de entrada junto con la transformación que tiene el sistema de referencia OVW con respecto al fijo, el OXYZ. Como se puede observar, el cálculo de las coordenadas del punto P es tan sencillo como calcular la multiplicación de la matriz T con P'. Por otro lado, un sistema de referencia puede representarse con una matriz de rotación arbitraria R y cuya matriz de transformación homogénea tendrá este aspecto que veis. Como se ha visto anteriormente, la matriz de rotación es una submatriz de la matriz de transformación. En este otro ejemplo vemos de nuevo la aplicación de las matrices de transformación en las que de nuevo queremos calcular las coordenadas de P con respecto al sistema de referencia fijo, el sistema OXYZ. Conociendo el punto P' expresado en este caso con respecto al sistema móvil que es decir, el sistema OUWW y la transformación entre ambos sistemas podemos calcular las coordenadas del punto P. De forma general, tendremos que una matriz de transformación representa la combinación de una rotación seguida de una traslación con respecto al sistema fijo. Pero, de igual forma, también una matriz de transformación puede verse como una traslación seguida de una rotación con respecto al sistema móvil, es decir, el que ya se ha trasladado. Todo esto lo profundizaremos en la segunda parte de la presentación en el que veremos cómo concatenar las diversas transformaciones y cómo afectan el orden de las mismas. Y, para finalizar esta presentación, vemos un ejemplo en el que tenemos dos sistemas de referencias, OXYZ y el OUWW, que ha sido rotado y después trasladado. A partir de esta transformación podemos, por tanto, calcular las coordenadas del punto P con respecto al fijo, el sistema OXYZ, si conocemos las coordenadas del punto P' con respecto al móvil, es decir, el sistema OUWW. Bien, pues en este vídeo hemos introducido el concepto de coordenadas homogéneas así como las matrices de transformación homogéneas. En el siguiente vídeo explicaremos algunas de las operaciones básicas que podemos realizar con estas matrices de transformación y cómo componerlas. Muchas gracias.